Hola, les presentamos a la doctora Laura González Reséndiz, ella es especialista en cienobacterias y después de que me ayuden a su diseño rápidamente. Es bióloga por la Facultad de Ciencias, egresada del postgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias desde hace más de 11 años. Imparte las materias de Biología de Procariontes, Biología de Protistas y Algas, Biología General y Taller de Diversidad de Organismos Asociados a Algas en las Costas de México. Ha dirigido tesis de licenciatura y ha sido curado de varios exámenes profesionales. Ha sido coautor de cuatro capítulos de libros y librados especializados en el tema de las cienobacterias. Es autora de varios artículos arbitrados en que se describe la diversidad taxonómica de cienobacterias bénticas marinas y donde ha encontrado en una pequeña región del Pacífico dos nuevos géneros y al menos una docena de especies nuevas para la ciencia. Ha participado con más de 30 trabajos en congresos nacionales e internacionales. La doctora González es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI y de la Fisiología Society of America. Sus intereses están enfocados en la ecología, taxonomía y sistemática molecular de cienobacterias, así como en la diversidad y ecología de algas arsifales. Bueno, muchísimas gracias. Hola, todos buenas tardes. Gracias por ser conmigo. Un grupo de estudiantes se acercó a mí, a Sebastián particularmente, y me pidió que les diera una plática acerca de qué es lo que yo trabajaba, qué es lo que yo hacía, cuál era mi placer en esta facultad. Como ya lo mencionó Sebastián, nosotros hablamos cienobacterias, cienobacterias veínticas marinas. Esta plática, de alguna manera, se va a hacer un poco en exopera, les voy a platicar un poco sobre las zonas cienobacterias y ambientes extremos, y vamos a terminar justamente platicándoles por qué nosotros consideramos que los ambientes marinos, particularmente uno de los que más he trabajado, que es el ambiente de la supramareal, y consideramos que es un ambiente extremo. ¿Cuáles son las características generales de las cienobacterias? ¿Qué características tienen? Son porcariontes, realizan fotosíntesis oxigénica, pigmentos fotosintéticos que tienen, pues gracias a la fotosíntesis, tienen clorofila A, ficorilinas, dentro de las ficorilinas tienen ficoritrina y ficocianina, algunas de ellas también presentan anoficocianina, niveles de organización que presentan estos organismos, son un tanto cuantos diferentes al resto de las bacterias de la otra fase, porque las zonas bacterias presentan organización celular un poco más compleja, de lo que pudieran presentar algunos tipos cocales o vacilares de otros tipos de bacterias. En este caso nosotros llamamos niveles de organización a la complejidad morfológica que se presenta en este grupo, y esta complejidad va desde organismos unicelulares a organismos tenoviales, los organismos tenoviales son células que están inmersas en una matriz musilaginosa, que generalmente son polisacáridos, y que están unidas solamente, no son un nivel de organización morfológico, con un arreglo o una división de trabajo, simplemente están unidas por las características ambientales. Los filamentos, este nivel de organización es muy particular, son células que se mantienen unidas gracias otra vez a polisacáridos, en ellos se divide la célula y va formando una especie de filamento, como lo que podemos ver en las plantas vasculares. En este caso se ha visto que sí hay comunicación celular, pero toda esta comunicación que se ha visto en estos organismos es gracias a la vaina, toda la comunicación celular se ha dado gracias a la vaina. Y finalmente, filamentos multiseriados, o sea, no solamente vienen filamentos, sino además estos filamentos pueden ser muchas hileras de células. Tipos de reproducción que presentan, fisión binaria, igual que el resto de las bacterias, fisión múltiple, a esta fisión múltiple, en mucha literatura van a encontrar ustedes, que se refieren a ellos como Beocits, son células más pequeñas, cuya función finalmente es la reproducción. Exocilos, que también es parte de una estructura de la reproducción, y hormogonios, que finalmente también son fragmentos de filamentos o de tricomas, que finalmente van a dar origen a otros hormonios. ¿Qué artísticas generales se presentan? Bueno, pues igual que el resto de las bacterias, tienen de neafibrilar, circular, por supuesto sin proteínas, cistonas, igual que las bacterias, la pared celular es de moreína, este grupo es un grupo dentro de las bacterias, considerado como gram negativa, en esta gran división que hacen, entre gram positivas y gram negativas, estas son gram negativas. Y, por supuesto, en este caso no tienen flagelos. ¿Qué culturas celulares tienen? Tienen membranas plasmáticas, la pared celular, como les comentaba, de partidos ricanos, sí, la más evidente, como las bacterias, es la de moreína, y una vaina, en bacterias de la otra fase, a esta vaina se le iba a llamar también cápsula. Este es de glicocales, mucopolisacáidos, todas tienen este musílago, les sirve como adhesión al sustrato, y también como asociación a otras células, ustedes pueden ver allá, en la parte superior, un grupo de cocales, que están unidas gracias justamente a esta vaina. Hay un dato curioso aquí, sobre todo cuando se estudian las cienobacterias desde dos perspectivas. Vamos a platicar un poquito de los ambientes extremos, y dentro de los ambientes extremos, la gente que ha trabajado más la fisiología, el metabolismo, es gente que trabaja desde la perspectiva bacteriológica. En este caso, hay dos perspectivas, una perspectiva bacteriológica, que es lo referente al código nomenclatural bacteriológico, y otra perspectiva, que es la perspectiva botánica. Esta perspectiva botánica es la que se tiene desde hace más de dos siglos, desde el INEO, es la que tiene dentro de esta taxonomía, a la mayoría de las células que conocemos, en la taxonomía, los nombres, y se les llama cianofitas, ¿por qué? Porque se les consideraba, desde un principio, que son algas. Es como una especie de amigüedad a este grupo, que seguramente a ellas no les importa cómo las tratemos, pero los psicólogos, muchos psicólogos la llegan a hablar como cianofitas, los bacteriólogos como cianobacterias. Evidentemente, evidentemente su naturaleza es procarionte, entonces son cianobacterias, aunque la forma de esto, de la forma de aproximación que tienen algunos botánicos, algunos psicólogos, todavía se destina a llamar cianofitas. Entonces, básicamente, dentro de las dos perspectivas, dentro de las dos perspectivas, la mayoría de las especies que están nombradas, están nombradas a partir de caracteres morfológicos, de las dos. Desde los 1800. Empiezan con Red Deadly, en los 50's, basados en cambios morfológicos, en lo que se llaman encomorfos, clasifican a las cianofitas y las reducen desde lo que eran 2.000 especies a 200 especies aproximadamente. Después, a partir de los 70's, en el sistema bacteriológico, cuando ya se incorpora todo este boom de la biología molecular, se empiezan a estudiar desde esta perspectiva cómo es integrando los caracteres moleculares junto con todo esto que ya se tenía de los cultivos, la caracterización de estos organismos, todo esto fenotípico, por supuesto, y dentro de este sistema bacteriológico hay muy pocas especies, se llega a hablar aproximadamente de 10 especies. Entonces, en el sistema botánico hay alrededor de 2.000. Recientemente, un grupo muy importante de investigadores que están haciendo como la parte media, Tomare y Anastidis, en la época de los 90's, inician una revisión de los grupos y reclasifican usando ultraestructura e información de cultivos y siguiendo la nomenclatura botánica, incorporando también información molecular, tal como lo venían haciendo ya los bacteriólogos. ¿Por qué hago hincapié en esto? porque ellos empezaron utilizando una nomenclatura para dividir la taxonomía de este grupo en crococales, oscilatoriales, estigonematales y nostocales. En la taxonomía bacteriológica se tienen cinco grandes grupos también, ¿sí? que no son no son los mismos que en este caso porque esto ya ha evolucionado, pero que con esta propuesta de los 90's queda más o menos equiparada. Y crococales, oscilatoriales, estigonematales, nostocales, ahí faltaría un grupo que maneja los bacteriólogos que es pleurocapsales. ¿Sí? Entonces, les hago el capir en eso porque ahorita les voy a platicar un ratito de lo de ellos. Estas serían algunas ceroacterias para que ustedes vean si hay una complejidad morfológica. Este es el orden crococales, como pueden ver tenemos desde colonias, llamadas como colonias, es decir, conjuntos de células unidas por una matriz musilaginosa allá arriba. ¿Sí? Células muy alargadas, ustedes pueden ver si hay diferenciación en cuanto a las células dentro de un mismo grupo. ¿Sí? Acá tenemos algunas otras como esta que tenemos arriba, ustedes también dentro de una vaina musilaginosa y estos otros. Estos son el orden crococales. ¿Sí? Por favor. Estos son los oscilatoriales. Los oscilatoriales son filamentos que la característica que ellos tienen es que no presentan una célula diferenciada que en el siguiente orden que se llaman los pocales es el heterocito, es donde las cianobacterias pueden fijar el tráfano atmosférico. No les voy a platicar muchísimo más de las características de las cianofitas para que les dé un poquito de curiosidad después de lo que vamos a platicar. ¿A qué sigue, por favor? Y este es el orden de los totales. Particularmente este a mí me parece muy padre porque podemos ver directamente en la morfología un poco en la fisiología de estos organismos en todos, pero particularmente en este. si ustedes pueden ver tenemos los heterocitos, estas células que se diferencian en esas células se fijan nitrógeno atmosférico. Como ustedes saben las cianobacterias son muy muy antiguas, más o menos datan desde hace 3.500 millones de años. La Tierra tiene una antigüedad aproximada de 4.500 más o menos millones de años y como ustedes pueden ver como ustedes pueden ver ahí en el registro fósil donde dice bacterias domain cianobacterias están ubicadas más o menos aquí miren los senatoriales nos toca más o menos en los 3.500 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Este es uno de los grupos más antiguos que se ha presentado en la Tierra. Por tanto es muy importante desde esta perspectiva y otra característica que tienen estas señoritas es que ellas son los primeros organismos fotosintéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún punto en la atmósfera que era completamente oxigénica se empezó a producir oxígeno y estas señoritas fueron las responsables de la primera extinción masiva que se tuvo de la que se tiene registro de la que se tiene registro en la primera. Ok el registro fósil aproximadamente de las cianobacterias el registro fósil presenta evidencia de los distintos grupos ya en el proterozoico si ustedes lo ven aquí está el proterozoico ya para ese entonces ya hay evidencia de todos los grupos entre los 2.500 y los 3.500 millones de años. ¿Qué tipo de evidencia podemos ver? Podemos ver estromatolitos en los cuales en los distintos estratos si ustedes alcanzan a ver se ven ligeras bandas negras o amarillas de las cuales podemos obtener estas shows en el 2012 que hubo estas maravillosas imágenes que son si ustedes ven esta aquí arriba esta es una oscilatoria actual esto que tenemos abajo es una oscilatoria de hace 2.500 millones de años si ustedes ven aquí oscilatoriales prácticamente hay un registro fósil intermitente hasta más o menos los 2.600 millones de años y ya el parecido morfológico era impresionante tenemos también aquí estas son oscilatoriales limias no hay cierto oscilatoria oscilatoria acá tenemos limia ustedes la pueden ver y aquí tenemos algunos ejemplos que nos muestra Shoff de estos estomatolitos extraídos de estos estomatolitos ya con una estructura morfológica muy similar a lo que podemos ver actualmente lo que sigue por favor esto que quiere decir aquí está otra vez provocarse y les decía que es así que aquí en esto aquí tenemos grupos provocarse entostizavidase preorocapsase oscilatoria y nos tocase estas son este grupo de cianobacterias que presentan enterocitos que son las que podemos se puede evidenciar prácticamente que exijan dentro de la morfología miren ustedes aquí están esta es actual nostocactual y este es con una morfología muy similar a una especie registrada en estomatolitos igual aquí en tofizalis actual y esta esta imagen y esta imagen son registros fósiles de estomatolitos entonces como ustedes pueden ver la la similitud morfológica es bastante bastante cerca ok esto que quiere decir bueno esto de alguna manera morfológicamente nos demuestra que las cianobacterias han evolucionado junto con la tierra a lo largo de 3.500 millones de años ellas iniciaron la colonización cuando el ambiente en la tierra pues era completamente inhóspito donde pues había podemos tener ambientes termales gran cantidad de agua volcánica otro tipo de gases que ahora no se presentan gran cantidad de dióxido de carbono etc ahora ahora también a esta señorita se les encuentran casi todos los ambientes incluso en ambientes muy extremos como que tipo de ambientes extremos podemos encontrar las podemos encontrar en ambientes como ventilas termales posas geotermales incluso en la Antártida en los polos en la Antártida o en las nieves perpetuas en el permafrost por supuesto y porque es interesante esto de las cianobacterias en ambientes extremos porque en las últimas décadas han recibido muchísima atención ya que son organismos que existen en el borde de lo que se llama los límites biológicos son ambientes limitantes y ambientes muy estresantes en los que podemos encontrar muchos taxa de cianobacterias bajo condiciones fisiológicas extremas para el resto de la vida que podemos encontrar en la tierra se les llama extremófilos aunque mucha gente no se pone de acuerdo en el término extremófilo a organismos que prosperan en condiciones poco comunes lo que le llaman condiciones normales pero que son las condiciones normales lo que se considera una temperatura de entre 4 a 40 grados un pH entre 5 a 8.5 y una salinidad que va de ambientes completamente sin salinidad a 35 gramos por litro de salinidad que básicamente son aguas oceánicas tenemos que en los fotótrofos oxigénicos en ambientes extremos podemos encontrar dentro de este es el grupo que más se presenta en este tipo de ambientes extremos además de otros grupos de algas por supuesto pero este es el grupo como el que podemos encontrar más recurrentemente en ambientes extremos incluso de manera abundante ¿cómo nos podríamos determinar? bueno podemos encontrarnos en la literatura como termófilos o cicrófilos que para los cuales son necesarias temperaturas elevadas o bajas para su desarrollo como acidófilos o alcalífilos en donde pueden prosperar abajo o alto pH alófilos donde son necesarias altas concentraciones de sales que pueden ser distintas sales ¿sí? el agua del mar tiene una composición de sales distinta igual el mar muerto una composición de sales distinta a lo que podemos tener por ejemplo en cuatro ciénagas son sales completamente distintas los orígenes son distintos ¿sí? en este caso los alófilos pues altas concentraciones de sales pueden ser distintas les comentaba que son necesarias para su desarrollo el parecido de algunos extremófilos a las primeras células en ambientes primordiales en muchos casos sirven como un modelo para entender cómo es que la vida sobrevive y entre otros para caracterizar la bioquímica que puede seguir a los límites de lo que es la vida celular este sería como un un primer acercamiento de lo que ahora tiende a llamarse gastrobiología ¿no? así que necesitamos modelos para poder caracterizar esas rutas bioquímicas que pueden definir dónde podemos encontrar o no podemos encontrar vida ya vieron lo que la NASA dijo ayer ¿no? puede haber siete ¿qué? ¿nuevos? ¿qué? ¿siete nuevos planetas? sí que exactamente donde puede existir la vida ¿no? a 40 millones de años o unas 40 años luz una cosa así ¿sí? entonces es interesante pues entonces necesariamente nosotros tenemos que tener modelos modelos para entender cómo es que la vida sobrevive para caracterizar la bioquímica ¿sí? para definir esos límites bueno ¿para qué otras cosas nos pueden servir conocer a los organismos extremófilos además de esto? bueno pues para modelos para el origen de la vida por supuesto modelos para la biología como les comentaba y otros modelos que a mí en un principio en un principio cuando trabajas con este tipo de organismos no se te ocurren hasta que empiezas a trabajarlos y te das cuenta en realidad de los beneficios de tener modelos que de alguna manera son sencillos o son comunidades con relativa simplicidad ¿por qué? porque cuando ustedes trabajan en ambientes extremos van a encontrar pocos organismos a lo mejor hay mucha abundancia pero la diversidad es poca porque no todos los organismos pueden sobrevivir en este tipo de ambientes eso les da oportunidad de que puedan ustedes hacer modelos ecológicos y de que tengan menos variables en cuanto a los organismos tengan menos variables para poder entender qué es lo que está pasando ahí es distinto a que tengan ambientes donde tengan una gran diversidad aunque tengan poca abundancia en los organismos pero gran diversidad de organismos entonces las variables se duplican se duplican entonces es un poco complicado relativamente o que es relativamente complicado poder entender esas dinámicas entonces por ejemplo en el Colegio de Comunidades Microbianas con esta relativa simplicidad hay algunos estudios que han venido dándose en algunas comunidades por ejemplo en Yellowstone donde han estado trabajando desde el 68 Brooke desde el 68 ha estado trabajando ahí y han estado trabajando Warta trabajando con sus colaboradores desde el 98 hasta el 2012 tienen artículos muy interesantes y se han hecho en este tipo de comunidades se han hecho en este tipo de comunidades estudios de metagenómica metatranscriptomas etcétera ¿por qué? porque a final de cuentas tienen pocos elementos para evaluar y a pesar de eso todavía tienen muchísima información porque se hace complejo ¿no? se va haciendo complejo tenemos como les comentaba tenemos comunidades ciclotolerantes o termotolerantes que es distinto ustedes recuerdan a cicrófilos o a termófilos ¿sí? en este caso se les llama ciclotolerantes porque desde hace muchos años sobre todo en la Antártida se ha visto que hay muchísimas comunidades sobre todo de oscilatoriales o de filamentosas que pueden ser heterocitosas o no heterocitosas así que tengan esta célula diferenciada pero se han encontrado a temperaturas muy bajas a temperaturas de menos de 10 grados pero cuando las cultivan ¿sí? se ha visto que pueden crecer a temperaturas hasta de 30 grados ¿eso qué quiere decir? que en realidad no son no son cicrófilas sino que son ciclotolerantes toleran bastante bien la temperatura de sus ambientes ¿sí? entonces en este tipo de ambientes ciclotolantes en este tipo de ambientes donde hace mucho frío la fotosíntesis no tiene ningún problema ¿sí? realizan la fotosíntesis sin mayor problema son capaces de regular la composición de lípidos de sus membranas a bajas temperaturas para ajustar la fluidez esto es mientras no se congela el citoplasma en cianobacterias es extensa la literatura sobre todo para la Antártida que es donde los grupos han estado más activos los grupos que se dedican al estudio de las cianobacterias ahí está trabajando gente de Chile de Brasil está trabajando gente de República Checa de Bélgica ¿sí? casi bueno tienen muchísimos europeos tienen estaciones biológicas estudiando en la Antártida ¿sí? sobre todo en la plataforma de Magmurdo lo que llaman los valles secos de Magmurdo o en la isla de la Jane Frost donde en el 2012 descubrieron varias especies de jazaria que es una heterocitosa y también calóris que es una heterocitosa de estas que fijan nitrógeno atmosférico la que sigue por favor por otro lado en ambientes geotermales o ambientes termales la mayor cantidad de organismos que se han encontrado son del grupo o del orden de las crococales ¿sí? particularmente de termos y necococcus este es un género que se describió ¿sí? no, no no está descrita este es un nombre que está todavía no está aceptado porque no hay una descripción formal del género perdón si ustedes se acuerdan les recuerdo un poquito hago también taxonomía entonces este tipo de cosas también son como anotaciones que toma uno de repente entonces termosinecococcus no está no está descrito formalmente entonces es un es un género que está aceptado pero que no tiene una aceptación todavía por parte de ningún sistema de clasificación actual este organismo crece a temperaturas entre 76 y 74 grados centígrados esta es la mayor temperatura a la que se ha registrado que puede sobrevivir una cierta bacteria en el caso de las que son termotolerantes es decir que pueden crecer a temperaturas menores a las que se han encontrado ¿sí? en este tipo de ambientes son sobre todo filamentosas del tipo formidium que son filamentos muy delgados con células muy cuadradas oscilatorias también mastiboclados esto también es una cierta bacteria heterocitosa estos van a crecer entre 55 y 62 grados lo interesante de este tipo de ambientes y lo que se ha visto con este tipo de organismos es que tienen adaptaciones y se ha estudiado mucho esta parte del metabolismo adaptaciones tanto en cómo realizan la fotosíntesis se ha visto que la enzima rubíscola tiene una termoestabilidad mejorada a lo que frecuentemente se observa en otro tipo de organismos de terrominocia de bacterias se habla de aproximadamente de 7 y de 10 grados arriba de lo que puede resistir esta enzima en otro grupo de organismos en el almacenamiento también en el almacenamiento de fósforo se ha visto que tiene otro tipo de estrategias para la adquisición de fósforo y sobre todo también para la fijación del nitrógeno ¿sí? entonces hay una plasticidad metabólica que se va presentando pero fíjense esto dicen ustedes bueno se puede presentar en los alimentos geotermales se puede presentar organismos que tienen esta plasticidad sí pero no solamente en un punto o en un sitio sino que además en un gradiente conforme ellos han ido estudiando gradientes de temperatura que van desde los 74 grados ¿sí? hasta los 55 grados en ese gradiente han ido encontrando necesidades han ido encontrando adaptaciones de las mismas especies ¿sí? de diferentes especies pero adaptaciones metabólicas a las distintas temperaturas ¿sí se dan cuenta de esto? es bien interesante es emocionante ¿no? ¿por qué? porque estas adaptaciones no solo se dan en un sitio específico sino que estos organismos la misma especie tiene distintas distintas adaptaciones según el gradiente de temperatura en el que se encuentra ¿sí? o sea vean los biólogos así de metabolismo cambian su metabolismo la termoestabilidad de algunas enzimas etcétera para poder sobrevivir en un gradiente de temperatura ¿qué han hecho? sobre todo Ward en el 2012 hizo un estudio acerca de diversidad morfológica de las bacterias que fue encontrando en un gradiente de temperatura ¿sí? en Yellowstone y fíjense ustedes interesante está la temperatura desde 20 hasta 90 grados y lo que fue encontrando este es donde inicia donde están los 74 grados ¿sí? y de aquí para abajo hasta acá donde tenemos los 35 grados donde ya viven otro grupo de los ostracos animales ¿sí? y si ustedes se dan cuenta hay colonizaciones de distintas especies tenemos Hinecocopus que tampoco está descrito seguramente no es libidos son especies nuevas a las que les ponen este tipo de nombres porque recuerden que ellos hacen sobre todo estudios de fisiología y metabolismo ¿sí? Gaitlerinema que también seguramente no es esta pero tiene este nombre y si ustedes saben tiene un gradiente de distribución según la temperatura es decir también les comentaba en este caso vean Hinecocopus viene de aquí aquí varía en el gradiente de temperatura que Gaitlerinema también en el gradiente de temperatura entonces no solo las adaptaciones se dan en el rango óptimo para ellas para que crezcan sino las adaptaciones en cada una de las especies se dan también en el gradiente de temperatura también las celibacterias pueden tolerar altos o bajos valores de pH las celibacterias son comunes en ambientes alcalinos de pH 11 o hasta mayores por ejemplo espirulina platensis puede sobrevivir a un pH perdón lectonema las ocurren a un pH de 13 espirulina platensis a un pH aquí la tenemos miren entre 10 y 11 y hasta 13 puede ir también espirulina platensis ahora ya no se llama espirulina platensis ahora es acrospiroplatensis también hasta son donde van cambiando los niños pero bueno en la literatura ustedes la van a encontrar como espirulina platensis o espirulina es interesante porque hasta hace algunos años incluso hay un artículo en el cual ya se había demostrado que las cianobacterias no podían vivir en ambientes acidófilos pero que creen que encontraron muy recientemente que también son ácido tolerantes algunas oscilatoriales en algunos lagos de Bavaria y en África han encontrado que pueden crecer a pH de 2.9 eso que quiere decir que las cianobacterias tienen este artículo que salió en Nature en el 2001 no nos pone a las cianobacterias acá porque ya se había dado ya ya se había dicho que no podía ser ácido tolerante lo más que podemos tener en el 4 el Sinecococcus ahora tendríamos que tener aquí a las cianobacterias ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? que las cianobacterias pueden sobrevivir a valores de pH menores a 3 y incluso les decía mayores a 11 12 en este caso a 13 que es el más alto registrado que es para plectonema en nuestro fondo la que sigue por favor es esterolina platensis es alcalófila es A dentro de las que también son alcalófilas o acidófilas se ha encontrado que también son tolerantes la única que se ha encontrado que se ha registrado que efectivamente es alcalófila obligada es esterolina platensis que solo puede crecer óptimamente entre 9 y 10 puede crecer a 8 en valores de pH de 8 pero es obligada que crece entre 9 y 10 ¿qué adaptaciones y requerimientos necesitan para poder sobrevivir este pH? el requerimiento de ganas de sodio es elevado para este tipo de cianobacterias y están involucrados en la actividad de la bomba de sodio e hidrógenos que influyen en la homeostasis en la homeostasis del pH ¿esto qué quiere decir? que pueden sobrevivir si efectivamente en ambientes de pH elevados o bajos siempre y cuando tengan un suplemento de iones de sodio elevado también son muy resistentes a la desecación y a la radiación y tienen mecanismos y adaptaciones para sobrevivir a la desecación en este caso esto es lo que más me ha interesado los mecanismos de protección a la radiación UV ustedes saben que la radiación UV lo que causa es ventilación en el DNA y por supuesto daño en el DNA entonces ¿qué hacen las cianobacterias para protegerse de esta radiación UV? que es desde la C a la A donde tenemos que la B es como la más peligrosa primero pues se alejan ¿cómo hacen? se van si no pueden emigrar no puede ser un movimiento muy rápido no se pueden mover muy rápido ¿qué hacen? forman costras o forman céspedes o forman estos crecimientos como céspedes ¿sí? en este tipo de ambientes para protegerse para estar más pegaditas unas de otras otras protección química ¿sí? tienen un potencial antioxidante sintetizan polisacáridos extracelularmente y sintetizan compuestos que pueden absorber UV ¿sí? en este caso los mecanismos de reparación de DNA son de la propia célula y la síntesis de no de proteínas la que sigue por favor vean ¿qué hacen? ¿qué estrategias toman? formar costras como estas ¿sí? estas costras pueden estar debajo de un poco de suelo un poco de sustrato para protegerse de las radiaciones crecer muy juntas ¿sí? en este caso forman céspedes también crecen muy juntas para protegerse también de las radiaciones y otra cosa es generan pigmentos estos pigmentos que ahora ya están patentados la citonemina es un pigmento es un indol que lo generan haciendo bacterias y que lo secretan hacia la vaina desde la célula lo secretan a la vaina y lo que hacen este este compuesto es hacer un una fotoprotección en las células por eso se ven amarillas este compuesto la citonemina tiene esta coloración amarilla en este caso también estas estas costras y estas costras y esto que ustedes pueden ver que son como tapetes que se pueden recoger en el agua tienen esta coloración amarilla gracias a este compuesto la citonemina aquí sigue por favor aquí está miren síntesis de polisacarios extracelulares o compuesto que absorbe la radiación citonemina si ustedes pueden ver aquí esta vaina es de color amarillo y ustedes pueden ver que es bastante gruesa las células las secretan bastante gruesa y tiene citonemina en este caso es la formación este de céspedes también otra cosa también es que secretan o tienen caroteno a veces estos caroteno van a reaccionar con el oxígeno en radical libre este caso muy particular de las xenobacterias que viven en los desiertos y en los polos es la cantajantina la cantajantina es un carotenoide que gracias a él reacciona con el oxígeno y permite que la reacción no sea tan gráfica con los organismos si ustedes ven aquí miren este es una una gráfica de la observancia y las longitudes de onda donde algunos en este caso la citonemina y algunos aminoácidos del tipo micosporina que también decretan las cianobacterias para poder protegerse de las altas radiaciones en qué rango se actúan y actúan justamente en el rango donde absorben la luz ultravioleta para proteger a las células el rango en el cual fotosintetizan las cianobacterias está entre el 400 y el 700 nanonios otra y es justamente derivado de estas son las altas y las bajas intensidades luminosas en general se adaptan bastante bien a las intensidades luminosas gracias a la diversidad de pigmentos que presentan ¿qué pigmentos presentan? estos pigmentos por supuesto forman las distintas rojitudes de onda tienen clorofilas A o B recientemente se han encontrado organismos de cianobacterias que tienen clorofila D también que esta clorofila D absorbe en un rango de nanómetros de 720 780 nanómetros ¿eso qué quiere decir? que también pueden fotosintetizar en esa longitud entonces son bastante eficientes para las intensidades luminosas para las altas y las bajas ¿esto qué quiere decir? esto hace altamente eficiente la fotosíntesis en las cianobacterias tienen también otros pigmentos fotosintéticos que son la ficocianina la anoficocianina y la ficoeritrina si ustedes ven tenemos aquí la longitud de onda en la cual pueden fotosintetizar tenemos la clorofila A que presentan las cianobacterias la clorofila B ¿sí? beta carotenos en este caso también presentan beta carotenos tienen ficoeritrinas ficocianinas y aloficocianinas ¿esto qué quiere decir? y en esta gráfica no está todavía la clorofila B que estaría más o menos en esta longitud de onda ¿esto qué quiere decir? que ellas absorben casi toda la intensidad luminosa que nos puede otorgar el sol ¿sí? la radiación lo que le llaman la radiación fotosintéticamente activa que es prácticamente la que utilizan para fotosintetizar ¿sí? ellas la pueden aprovechar prácticamente por todos lados entonces adaptarse a altas o bajas intensidades de luz luminosas no representa ningún trabajo la otra que está con esto muy derivado de esto es en ambientes donde hay una alta radiación como pueden ser los polos o pueden ser los los desiertos ¿sí? tienen las cianobacterias que están encontradas ahí que un alto contenido de cantajantinas ¿sí? en que poblaciones epilíticas que han sido sometidas a ser por alta intensidad luminosa este es un estudio de la CATOS para Venezuela en el que midieron carotenoides y clorofilas A y como ustedes pueden ver tienen cantajantinas ¿sí? ellos lo que hicieron fue en vivo medir la cantidad de carotenoides si presentes en estas poblaciones cuando las poblaciones estaban en la sombra cuando tenían el sol parcialmente y cuando tenían totalmente el sol entonces tenemos que cuando estas poblaciones tienen de lleno el sol en ellas ¿sí? la cantidad de cantajantinas es mayor esto que les otorga una fotoprotección adicional la que sigue por favor otra característica que tienen es tolerancia a la desecación ¿cómo tienen esta tolerancia a la desecación? gracias a la vaina la vaina es de mucopolisacáridos son polisacáridos que dependiendo del grosor cuando las cuando las cianobacterias viven en ambientes estresantes en cuanto a deficiencia hídrica se ha visto que las vainas son extremadamente amplias ¿sí? entonces cuando llega un poco de agua estos polisacáridos se hinchan dando la oportunidad a la célula de sobrevivir porque tienen como su propio almacén de agua ¿sí? otra característica otra característica que les hace tolerar la desecación es crecer en tapetes o en céspedes como ustedes pueden ver aquí crecen muy pegaditas crecen muy juntas la que sigue ah perdón no la anterior este gracias es que no había visto esta parte crecen muy pegaditas muy juntas y eso lo que hace es cuando absorben un poco de agua las vainas de todas están pegadas y permiten que esa agua no se escape hacia otro lado ¿qué es? y estas características de alguna manera ayudan también a este tipo de ambientes este tipo de comunidades en los desiertos son importantes este tipo de céspedes este tipo de costras son importantes para el control de la erosión retienen perfectamente bien el agua gracias a sus vainas ¿sí? y le dan salud al suelo ¿cómo dan este salud no solo por qué pueden hacer interacción y establecimiento de otros taxa como cuáles como otro tipo de plantas gerófilas por ejemplo y por supuesto otro tipo de animales pueden ser microinvertebrados los ambientes estresantes que requieren de estas estrategias actualmente han ido como en expansión no solamente estamos hablando de ambientes geotermales estamos hablando de los polos ¿sí? o estamos hablando de los que ya no les puse un poco aquí sobre acerca de las presiones que también soportan no estamos hablando de los fondos oceánicos ¿sí? sino también estamos hablando por ejemplo de la hoja de un mangle la hoja de un mangle también está considerada como un ambiente estresante y un ambiente limitante para el crecimiento de los organismos hay un artículo muy reciente en el cual hicieron un estudio de algunas hojas de mangle en el que los autores describen por qué una hoja de mangle es un ambiente estresante o limitante para la vida y ahí encontraron un género nuevo para la ciencia filonema vicenícola y varias especies nuevas también y por qué consideran que este es un ambiente estresante si ustedes recuerdan los mangles para poder regular la cantidad de sales excretan sales por las hojas ¿sí? y entonces las celibacterias viven justamente en las hojas y en ese ambiente es altamente salido para ellas no para los mangles pero para ellas y ahí en este tipo de ambientes están creciendo también las cianobacterias la que sigue por favor bueno y entonces en ese sentido nosotros empezamos a estudiar un poco lo que eran los ambientes marinos tengo que hacer la aclaración aquí que la gente que trabaja cianobacterias en ambientes marinos en el mundo es bastante escasa ¿sí? hay muy poca gente trabajando ambientes marinos este trabajando que trabajan cianobacterias en ambientes marinos en México no les voy a contar cuánta gente trabaja ambientes marinos porque solamente somos dos y las cianobacterias hemos encontrado que las cianobacterias en el ambiente de la supramareal es el componente mayoritario ahora ¿qué es el ambiente supramareal? en los ambientes marinos podemos definir ¿sí? que tenemos tres límites el ambiente submareal el intermareal y el supramareal el ambiente intermareal como su nombre lo indica es entre mareas ¿sí? las olas van y vienen y cubren y descubren a los organismos que están ahí permitiéndoles que de alguna manera estén hidratados el ambiente de la submareal es este ambiente en el cual el agua siempre está presente y los organismos siempre están sumergidos pero el ambiente de la supramareal por el contrario es un ambiente que solamente le llega el rocío del agua del agua oceánica cuando salpica puede salpicar muy alto dependiendo el oleaje dependiendo el viento y dependiendo el nivel de marea salpica muy alto y puede llegar incluso a salpicar hasta 7 o 8 metros arriba del nivel del mar ¿sí? ¿qué pasa con este tipo de ambientes? en este tipo de ambientes por supuesto cuando salpica el agua de mar se va concentrando la salinidad ahí y son ambientes altamente salados pues de alguna manera con una gran salinidad llueve el agua el agua de lluvia es a final de cuentas agua sin sal es agua dulce ¿qué pasa con los organismos que tenemos ahí que están acostumbrados a vivir en un ambiente hiper salino? cuando llueve hay una presión osmótica ¿sí? entonces tienen que regular también tienen que ser homorreguladores por otro lado también tenemos altas radiaciones solares sobre todo en los trópicos entonces tenemos altas radiaciones solares y por otro lado tenemos altas temperaturas la mayoría de estos organismos viven epilíticamente en la roca y a veces hemos visto que la temperatura de la roca excede los 50 grados ¿sí? entonces si es un ambiente altamente estresante es un ambiente limitante para que cualquier organismo pueda vivir ahí en este caso hemos encontrado que el mayor componente de las comunidades de la supramaria son las cianobacterias ahora ¿qué es lo que nosotros hacemos? nosotros todavía no estamos como grupo de trabajo no estamos trabajando en la parte de la fisiología o la parte de los experimentos o la parte de la ecología de ver quiénes están ahí nosotros lo que estamos haciendo es una descripción detallada de la morfología de los organismos que están viviendo en esta zona y una descripción detallada de los microambientes en los cuales estos organismos viven adicionalmente a esto lo que nosotros estamos haciendo es sistemática molecular es decir estamos aportando a la taxonomía de este grupo de organismos ¿qué hemos encontrado? hemos encontrado comunidades epilíticas endolíticas hemos encontrado tapetes o céspedes son distintos si pensamos en microambientes distintos que pueden ser pozos de marea es decir donde se estanca un poquito el agua de mar donde son las plataformas aquí no se ve ninguna pero sería una plataforma acá donde el agua de mar llega, inunda y se va por largos periodos de tiempo y por supuesto acantilados como estos que en la zona del Pacífico son bastante evidentes aquí sigue por favor entonces estas son las características que podemos encontrar en la supramarea de la intermarial si ustedes ven tenemos una gran cantidad de tapetes microbianos estas motitas negras son cianobacterias tienen una gran cantidad están sometidos a un gran estrés les comentaba yo tanto de salinidad como de radiación como de temperatura como de déficit hídrico etc. aquí sigue qué estrategias hemos encontrado siguense ustedes bien a pesar de que nosotros no hemos hecho otro estudio más allá de lo que es la restricción morfológica detallada de este tipo de comunidades y la restricción detallada de la ecología hemos encontrado cosas bien interesantes hemos visto gracias a la morfología que tienen estrategias de desecación que ya han sido reportadas anteriormente en otro tipo de ambientes limitantes como cuáles crecer en tapetes crecen en tapetes para evitar para evitar la radiación y por supuesto la desecación ustedes ven aquí tenemos este mismo tapete pero está completamente seco cuando se hidrata un poquito es como una esponja ¿sí? y tarda muchísimo tiempo en poder deshidratarse cuando los tenemos completamente secos aquí están aquí están un poquito húmedos aquí están completamente secos se ven solamente como costas cuando se humedece este tipo de organismos cuando se humedece estamos viendo esto ¿qué tenemos aquí? organismos cocales si ustedes ven aquí con una gran vaina que crecen en conjunto si ustedes ven en comparación del tamaño de las células la vaina es bastante amplia esta vaina de polisacáridos cuando se hidrata ¿sí? permite mantener la hidratación de la célula tenemos también filamentosos también con una gran vaina que cuando igual de alguna manera se hidrata también permite que las células puedan sobrevivir si ustedes ven también la coloración que tienen este color es negro este también es negro y acá tenemos también manchas negras cuando por fin las podemos dar al microscopio las vemos de este color es decir la coloración cambia un poquito porque aquí están en conjunto están haciendo una asociación entre ellas aquí sigue por favor ahora eso que se ve que se ve amarillo es citonemina ¿se acuerdan que les comenté de la citonemina? la citonemina es un indol que lo que hace es una labor fotoprotectiva y esta labor fotoprotectiva sobre todo se da en esta área en la vaina estas son fotografías de microscopía electrónica donde lo que hemos encontrado también es que hay una vacualización ustedes ven aquí esta es una célula y lo que hemos estado viendo nosotros son vacualizaciones de la vaina se puede ver vainas estratificadas esta estratificación y esta vacualización de la vaina lo que le permite al organismo es apaparar una mayor cantidad de agua aquí la pueden ver en las células otra vez estratificación de la vaina tiene distintas densidades la vaina eso es también lo que hemos estado viendo nosotros si son organismos que están constantemente humedecidos la composición de la vaina es como muy se le llama bueno es como muy aguadita no recuerdo el término taxonómico pero es como muy aguadita no permite más incorporación de agua en cambio cuando estos organismos están bajo un gran estrés hídrico lo que hemos observado nosotros es que hay cuando hacemos las preparaciones cuando podemos ver finalmente el microscopio vemos que hay vacualizaciones y vemos que hay estratificación de la vaina eso es lo que nosotros nos está indicando es que el organismo ha estado creciendo bajo estrés hídrico lo que les comentaba es estrategias de la radiación ustedes pueden ver estos organismos estrategias pueden ser que crezcan en ambientes como estos que son debajo de plataformas como en este caso en especies de arcos si crecen directamente en la roca epilíticamente vamos a encontrar organismos de este tipo este organismo como ustedes pueden ver miren esta es una gran secreción de citonemina este pigmento fotoprotectivo es un indol es un pigmento fotoprotectivo que lo que permite al organismo es protegerse de las altas radiaciones solares ustedes lo pueden ver aquí lo tenemos también y una de las cosas que también nosotros hemos estado viendo constantemente es que cuando encontramos este tipo de organismos que son organismos con una arquitectura un poco más complicada que lo que son las focales como se presenta en este caso hemos estado encontrando que muchos organismos de este tipo están debajo de ellos como esto que se puede observar aquí tenemos los filamentos y tenemos organismos debajo de ellos esto nos está dando también una dirección ecológica de cual están sirviendo como una especie de sombrilla es decir otro tipo de estrategia de organismos como estos es crecer debajo de otros que los están protegiendo actúan como una especie de sombrilla esto ya ha sido reportado anteriormente aunque no ha sido estudiado a fondo en este tipo de comunidades otro tipo de estrategias que nosotros hemos encontrado muy frecuentemente es el tipo de sustrato que también tiene que ver con el establecimiento de los organismos miren ustedes pueden ver aquí esta roca es cuarzo donde hemos encontrado cuarzo que es básicamente en muchas partes del pacífico mexicano lo que nosotros hemos encontrado